Hay que llenar la ciudad de Rosario de patrulleros, yo lo digo, hay que llenar la ciudad de Rosario de luces azules. Miren, ayer inauguramos las cuatro plazas y estaban saliendo los chicos de la Inmaculada. Entonces le preguntamos a los padres, ¿qué pasaba ahí? Se juntan a cometer delitos, a consumir drogas y a cometer delitos. ¿Sabés qué hicimos? Tuvimos que correr los bancos, porque los bancos eran el lugar donde esta gente, entonces los corrimos al lugar donde hoy están iluminados y con cámaras. Pero lo que tiene que haber ahí es un patrullero. Patrulleros. Nosotros tenemos por qué aceptar una ciudad que no tenga policía. Eso no lo podemos permitir. Miren, yo no voy a entrar en el debate de las competencias, por eso les detallo todas las acciones donde nosotros estamos interviniendo. Ahora, no tenemos por qué aceptar que sea una ciudad donde no veamos patrullajes. Y eso es una acción. Y les aclaro, todos saben la opinión que yo tengo del Ministro Brilloni, que se rompe el alma. Y lo vemos en los hechos, en las escenas, y nos acompaña. Pero al Ministro Brilloni hay que darle recursos. Entonces, si usted tiene más patrullero en el departamento Garay, o más agente de investigación criminal en un departamento que no tiene delitos, porque esto es lo que yo quiero dejar en claro. Se habla de la situación de la ciudad de Rosario, pero se ponen los policías en otro lugar. Pero los policías tienen que estar acá. Acá. Y esto es una institución que tiene disponibilidad, tiene 19.000 agentes, la policía de Santa Fe. Tiene 4.000 en Rosario. Cuando digo Rosario, estoy hablando del departamento Rosario. Déjenme dejarles claro, no hablo de la ciudad de Rosario. Quiere decir que entre Baigorria, Pérez, Villa Gobernador Galver, Rosario, ciudades populosas, importantes, con una ciudad funes, con una situación de hechos complicada, entre todas estas ciudades que debemos sumar el 40% de la población de la provincia, tenemos en proporción menos policías que el departamento Garay. Sí, recursos. Vos podés tener el mejor ministro. Si no tiene patrullero, ¿qué hace? Lo hemos visto, mire, yo anoche lo vi al ministro de Seguridad, en cerámica estaba. Estaba en la escena del hecho. Pero tiene que tener patrullero. Todos los lunes nos sentamos. Todos los lunes a la mañana este municipio se sienta con nación y provincia con este mapa. Y por eso lo quiero hacer público. Porque, ¿saben qué pasa? Si esto no se hace público, la gente no entiende. Y yo le quiero explicar a la gente lo que sucede. Y lo que sucede en esta ciudad es clarito. Miren, el problema es grave, y me animo a decirle, de todos los problemas de la ciudad, el único que tiene que tener una respuesta inmediata es este. Perdón, y ni se le paga, y dejame agregar esto, Cande, ni tenemos un incentivo al policía de calle, económico, porque también hay que decirlo. Policía gana 180.000 pesos. Necesitamos recursos, recursos volcados al problema de la situación policial en la ciudad. Si vos tenés un patrullero cada 250 cuadras, y viejo, hacen falta más policía. Más allá de todos los otros aspectos multidimensionales. Si vos tuvieras un policía de cada 80 cuadras, sería mucho menor la acción delictual, o la libertad con la que cometen delitos en la calle. Entonces, en esto, perdón, que no me jodan, más policía. Yo necesito insultar a nadie, porque tengo los argumentos de mi lado. Si yo te digo, un policía cada 258 cuadras, ¿tengo que insultar a alguien? ¿Me tengo que llevar mal con alguien? No. No. Me tengo que mostrar lo que sucede. Y miren, yo lo hago público, yo no hablo en privado distinto que en público. También te lo dejo claro. No hablo en privado. No necesito insultar a nadie. Muestro los números. Cuando a mí me dicen, ¿qué pasa, Rosario, Intendente? Cuando a mí el vecino me dice, no se ve un patrullero. ¿Qué es lo que no se ve un patrullero? Si esta es la situación de los patrulleros. No necesito insultar para decirlo. Lo digo con claridad. Pregunten también, en otra parte, porque yo también quiero decir algo. Muchas veces a mí me aconseja, bueno, no pongas tanto la cara en el tema de seguridad, porque la gente le pega al que pone, no señor, yo estoy acá para esto. Esto hay que defenderla. Y es contundente, porque vos me decís opinable. Hay cosas que no son opinables. No puede ser opinable que en Rosario tengamos un patrullero cada 258 cuadras. No puede ser, no es opinable. y no es opinable. Gracias.